Vale, tenemos que... Acaba con la torreta. Derrota... Los agentes... Tranquila, tranquila. Son hostiles. Venga. Vamos a intentar... Vamos a intentar hacerlo tranquilito, en silencio. Y sin liarla muy parda. No se escaparan tan fácilmente. Vale, ahí le hemos dado. Estupendo. Que venga. Vale. ¡Suscríbete! ¡No! Vale, aquel me ha visto, aquel me ha visto. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¿En serio, tío, me ha visto? Pero si estoy súper escondido, loco. y la otra ahí, avivando el fuego de continuo, quiere calmar que estamos en una operación ahí, supersecretas, pero es que no sé dónde andan, los enemigos, tío me recuerda a este juego mucho a los GTA y a los Far Cry, una mezcla entre un Far Cry y un GTA bueno, por aquí hay peña, no parece que haya peña por aquí, entonces el que me ha visto antes es que en Lechegera, zona hostil, vale si, las pelotas voy a revelar mi posición vale, la calle ya la ha palmado que revele mi posición de que, que como me detestan tan rápido eso tiene pinta de meter de una manera eso tiene pinta de meter de una manera ah, no, no mete tanto como parece, no, no, espérate pues sí, 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 sí te vamos a pillar esta, que no es de estas legendarias, por así llamarlo ¿cuántos tiros nos va esto? vale, tenemos cuatro no, hay un pedazo no, es que nos va a pillar es una playa también es una playa a las bandas pero no, 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 no ¿Por qué no me deja...? Eso es bancaña, eso es bancaña. Si, que si. ¡Gracias! ¡No! 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 ¿Qué quedan? Aquellos dos nada más. Hombre, trasgonio. ¿Qué dice el tío? Vamos a leerlo, a ver. ¿Qué tal, majo? Te dejo de fondo. Voy a bajar a los perros. Venga. Que pases poco calo, tío. Porque hoy está la cosa chunga. Y gracias por dejarme de fondo, hombre. Siempre se agrada este cualquier visualización. Localizando sospechosu. Se me ordena que revele su... ¿Que revele qué? ¿Que revele qué? ¿Quién viene para acá? ¡Ah, coño, que están ahí! ¡Bum! ¡Adiós! Bien. No menos. Hola. Hola, coges eso. ¿Ya? ¿Ha pensado que había más? Pensaba yo que era más gente. Vale, pues vamos a pillar esto. No sé lo que es. ¿No será este el amigo de... De nuestra coleguita? Que no puedo pillar eso. ¿Quién me ha disparado? Vale, es que no sé exactamente. Creo que son... Esas cosas de ahí encima. ¿Puede ser? ¿Puede ser ser? ¿Qué es esto? Vale, ya desconectado. Voy por ustedes. Vale, se han cargado sus amiguitos. Me parece. Vale. Vale, vamos a cambiar el arma un momento. Inventario... Era esta, ¿no? Sí. Esta. Esta. Hola, Panam. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Que abra la puerta? Espera. Espera que aquí había este. Este señor. Vale, la puerta... Esta. Calma. Tranquilitos. ¡Soltad las armas! ¡Ya! No podemos salir todos de esta cocina. Vienen refuerzos. ¡No jodas! Última oportunidad. No tienes por qué morir. Hablemos. ¿Por qué iba a creerte? ¡Panam! ¡Escúchate! ¡Cállate! ¡Párale! Esto no va contigo. Suéltalo. Y dime dónde está tu pasajero. No... No sé dónde se lo llevaron. ¡Ni madres! ¡Está mintiendo! No lo sabes o no quieres decir nada. Dejad que arregle las comunicaciones y hablaré con mi unidad. ¡Panam! ¡Pero solo sí! ¿Te acuerdas del vaquero? ¡No! ¡Mierda! ¡Panam! ¡Oh mierda! Vale. ¿Estás bien? Solo unos arañazos. ¡Malditos cabrones! ¿Te han dado? ¿Te han dado? Aguanta chica. Te... Durante el vuelo. Reduzcan al mínimo las comunicaciones. ¡Tanananananananananan! Vale. No es nada. Vamos. No pudimos huir, Panam. Se reagruparon muy rápido y empezaron a lanzar misiles. Perdí a todos. ¿Todos? ¿Scorpion? ¿Él está aquí? ¿Mitch? ¿Mitch? ¿Él está... Está a salvo, ¿verdad? Panam, lo siento. No llegué a tiempo. ¡No! ¡No! ¿Estás seguro? ¡No! ¡Él! Scorpion y el resto. Siento que no llegáramos antes. Eran buena gente. ¡Cojonuda! No tenían que morir aquí. Debí detenerlo. Lo intenté. Tampoco te habría escuchado a ti. Escuchar no se le daba bien. ¡Pinche necio! Ya que estáis aquí, me imagino que ibais a por el UBA. La cuestión es por qué. ¿Por qué fuisteis directos al pájaro? ¿No visteis las señales? Vimos que estaba dañado. Conocemos el terreno y sabíamos dónde caería. No sabíamos que fuera de canto. Pensamos que necesitaban ayuda. Igual podíamos recuperar algo de material. Qué equivocados estábamos. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Gracias por salvarme el cuello, UBE. Siento lo de tu gente. Pero tengo que irme. Necesito al tío que iba en este pájaro. ¿Sabes algo? ¿Viste algo? Se lo llevaron con ellos. En nuestros coches. ¿A dónde? Al oeste. Una unidad pequeña. El séquito de tu pasajero. Intentarán llamar a su base. ¿Así que vosotros provocasteis el P.E.M.? Sí, intentamos avisaros. Pero no pudimos conectar. Si se llevaron sus carros, podemos seguirles la pista. Para Amoye, sé que no es el mejor momento, pero necesito a Hellman. Prometiste ayudarme. ¿Sigue en pie? Siempre cumplo mi palabra. Mitch, voy a encontrar a esos hijos de puta. Lo juro. Vete. Llamaré a mi gente para limpiar esto. Dejo mi carro aquí por si acaso. Cuidado con la ametralladora. Le gusta atascarse. Iremos en moto. Me parece bien. Canta o ha perdido contacto con su UBA. Así que estarán buscándolo. Daos prisa. Oye, Vanna. ¿Qué? Vuelve de una pieza, ¿vale? Lo prometo. Vámonos. Antes de que manden a un grupo de rescate. En marcha. Espero que no andes lejos. Ya veremos. Venga, aquí hay la moto, ¿no? Las marcas de Yante empiezan ahí. Las vamos a seguir. ¿Por ahí, no? ¿Por qué nos pillamos? Sí, estamos la más. No, espérate. ¿La radio dónde era? Cambiar cámara, alejar zoom, no. Disparar, bajarse. Radio. No, 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 aquí. Sin emisora. Eso es. Scorpion dijo que yo odiaría a Night City. Ahí va. ¿Cómo estaba tan seguro? Me conoció mejor de lo que yo a mí. Dijo que cuando me hartara de la ciudad, nos abasteceríamos de frijoles en lata, llenaríamos un par de termos de café y whisky y directos a la carretera. Dijo que escaparíamos de toda la tierra. Sí, la gran aventura. Sí, la gran aventura. Sí, pero se puede. Mierda, güey. ¿Por qué todo es mierda, mierda, mierda? Lo sé, socia. Pero, joder, estás viva. Aún te quedan cosas de las que ocuparte. Tienes razón. Todo lo que veo es concreto, roto y óxido. Si pensaron que podrían llamar a sus amigos, les esperaban una gran sorpresa. Cuidado, Ben. ¿Van a estar por ahí a postar con algún tirador o algo en ese edificio? Bueno, míralo. ¡No se escaparán tan fácilmente! Torreta de seguridad. Apagar. ¿Quién me ha disparado? Ah, pues si no le hago una sobrecarga y ya está. No puedo. ¿Dónde están? No los veo. ¿De qué furgo? Allí. ¡En marcha! ¿Qué te crees que me la vas a dar a mí? ¿Qué te crees que me la vas a dar a mí? ¿Qué te crees que me la vas a dar a mí? ¿De qué te crees que me la vas a dar a mí? ¿Qué te crees que me la vas a dar a mí? ¡No me lo he caído que me la vas a dar a mí! ¡Abusado! Esta muchacha es perro ladrador, ¿eh? ¡Vamos, cabrones! No capto señal. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están por allí? ¿No rompáis vidas? ¡Están en las últimas! Vale. ¿Qué está ahí? No te había visto. Vamos a cambiar de arma que se nos gasta la emulción. Vale, aquí había una de estos verdes. ¿Dónde estás, corazón? ¡No se escaparán tan fácilmente! ¡Vamos y debas por esto! Ahí que maté Si consiguen reagruparse y pedir ayuda Estamos jodidos Están muertos Vale, aquí me indica una verde ¿Dónde hay? Vale, es por allí Espérate que antes vamos a registrar todo esto Llevabas razón, la diñó Trataron de volver a ponerlo en marcha Pero la bomba del aceite murió y los pistones no aguantaron Igual nos da un par de minutos Pero llevan una buena ventaja ¿Pillamos la moto? Venga, vamos a pillar la moto Vale, es que el punto verde es Panam Vale, 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 vale El punto verde es Panam Mi moto era esta ¿Pillamos la moto? Panam Algunos se quedaron en la pista El resto se fueron con Helman ¿Algo interesante por aquí? Vale, parece que no Van a ir a por él No te rayes ¿Qué? Panam ¿Y Panam? Me cago en la leche, tío Vamos a tener que ir a buscarla No has jodido nada Vale, prometido No la escucho Esta se ha quedado por ahí bugueada Me la ponen como si estuviera aquí a mi lado ahora mismo Aquí la veis Mire, mire, aquí está Me ha parecido así de repente ¿Me sigues? Sí, vale Ahora sí ¿Me sigues? Vale Bien, hija, bien Bien Ay Esas huellas van por la colina hasta la vieja estación ¿Dónde vas, Panam? Salió flecha para allá Vale, que ha tomado la línea recta No el punteo que seguimos nosotros Vale, pues nada Vamos a tomar La línea recta nosotros también No sé dónde ha ido, Panam Ha usado teletransporte Bueno, bueno Hoy está Panam que se sale Patrullas Se han establecido aquí Ya ve Pero V ¿Ya viste eso? Las bombas se ven bien No es lo que te encontraría si el lugar estuviera cerrado Quizás Cabrones pidieron transporte Pronto lo veremos Eso puede ser una cámara, tío Bien, aquel Creo que se mueve Vale, me voy a tener que hacer cámara Apagar Eso es... Torreta ¿Era? Ah, no, es cámara Vale, y ahora control de cámaras Bien Estupendo Estupendo Tu debilidad es electricidad Vale Oh oh Van hacia nosotros Cuidado Cuidado que van hacia nosotros Mira, lo vienen hacia aquí Vienen Las manos No se puede verla Hijo de perra No se puede verla Alim Tapu También Si Se Conse Final Esc Sal Ch Marc Ya Estup ojito ojito que viene ojito que viene ojito 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 que viene y la paran como si no existiera suelta el arma y sal de una vez claro que si ni voy a soltar el arma ni voy a salir me encanta ya veo, ya veo ojo con eso ¿estás muerto? ¿quién dispara así? no está el tirador no está el tirador contagio, cortocircuitar pero que es que es no sé lo que es que una persona cae allí mira hey que aquí hay otro robot coño ¿dónde? ah mira ahí hay alguien me muevo, me muevo vale, allí arriba allí arriba hay alguien nos van a freír vamos aquí atrás de la roca chútate en la torre esa hay un franco tirador pero no, no consigo ver dónde no consigo ver dónde dónde está el pinche francotirador ¿dónde está el pinche francotirador, tío? hay, te pillé, te pillé, te pillé, te pillé objetivo herido aplastadlo ¡eh! esconderse de fuerzas corporativas es un crimen no, si te parece me voy a mostrar me voy a mostrar me voy a mostrar ante vosotros así, tú y cuantos más tú y cuantos más son capaces de cargarse a Panam solo estás enfiolando las cosas para ti ¡sal ya! vamos, vamos, vamos ¡mierda! ¡mierda! ¡no! ¡sí, no, tío! m接te otra ¡sí, no, tío! ¡sí, no, tío! ¡cállate! ¡sí, no, tío! ¡se puede haberla! bien siguiente siguiente ¡Están en las últimas! Vale, esa es la compa. Bien. Ahí le dimos a ese. Vale, más people, más people. ¿Dónde? Aquello está desconectado, ¿no? Sí. ¿Aqueles a alguien? Si ese es una persona. Veo dudas de nómadas. Los reconozco. Son del plan. Venga, ahí. Muerto. Vale. Creo que ya está hecho lo suficiente despejado como para bajar. Pero yo no me voy sin registrar esto, ¿eh? Estoy dentro. Bueno, 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 bueno. Desactivamos eso y listo. Bien. Creo que sí. Creo que sí, que listo. Echar más la leche porque además es incendiaria. ¡Vale! 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 ¿Quieres ser tú? No, de verdad. Tómate un momento para asimilar la pregunta. Vale, busca a Helman en la gasolinera. Helman, ¿quién es Helman? Helman. ¿Helman que no es Helman? No, no dispares. Estoy desarmado. ¿Qué coño haces aquí? Es mi gasolinera. Me llamo Marty. Esos putos trajes llegaron como si esto fuera suyo. Se lo llevaron todo. Y me encerraron aquí. Vale, esto no tenemos. ¿Ha visto a Helman? ¿Pero viene algún cliente aquí? ¿Ha visto a Helman? Llevaban a un tío. Lo necesito. Un civil. Lo has tenido que ver. Sí. No estoy ciego. ¿Dónde lo tienen? En el viejo taller. En la planta de arriba. Seguro que lo tendrán ahí. Gracias. Yo que tú. Me quedaba ahí quietecito. Esa era mi intención. ¿Eso qué significa? ¿Contigo, brother? ¿O qué? Sé dónde tienen a Helman. Voy para allá. Ok. Yo te cubro. Vale, espérate. Que antes de Helman van los chismes. Pero viene algún cliente aquí. Es que aquí viene algún cliente. ¿Joder, la peña pasa por aquí? Solo los que quieran repostar sin que los vigile. No son muchos, claro. Pero dejan buenas propinas. ¿Me sigues? A cambio de tu memoria de mierda. No te preocupes. También te olvidaré a ti. Muy bien. Aquí. Esto no lo puedo abrir. Pues nada. Nada. No, nada. Hola Vale Helman Uf, como meta un tiro a eso ya verás No estarán en la torre, ¿no? Vamos a darle una vueltecita a esto Bueno, aquí murió uno, creo Sí Míralo Uf, cuántas cositas verdes Verdes, bien, vamos a subir arriba A ver si hay algo interesante Ostras, mira Loco El francotirador, ¿y esto qué es? Conectarte Sí, órale, órale Pero espérate 55, 55 C1, vale Este no Aquí 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 Este Este Y este Vale, ya me voy un poquillo acostumbrando a cómo va esto, ¿eh? Vale, usar Mensajes Nada Archivos Red local Esto es para las torretas Apagado, apagado, apagado Bien Ok No me quita vida Interesante Vale, aquí había muerto otro Ahí Y por ahí estaba otro, ¿no? Ah, esto es rojo Vale Eso está bien saberlo, ¿eh? Que los drones esos tienen unos chips Guapos Vale Vale Antes De ir con nuestra amija Aquí me pone que hay Dos cuerpos Sí Venga Están en las últimas Sí, tranquila Mira este cómo se ha quedado Este se ha quedado en el aire En las últimas y en el aire también Vale Y aquí hay Este Y un drone Ah, pero el drone Sí También tiene Otro drone No, no se escaparán tan fácilmente No, no se escaparán tan fácilmente Venga Venga Vamos allá Siendo en mí Moza Monta la moto Bueno, pero es que me obliga a bajarme aquí Bueno, pues entonces El man Eh Vamos a hacer una cosa Vale Eh Aquí no parece haber Nada ni nadie Pasamos a la siguiente cámara Ah, es la de fuera Vale ¿Qué haces? ¿Qué hace mi personaje andando, loco? Madre mía si está bugeado esto Helman Hola ¿Qué entendía? Eh, tranqui Tenemos que hablar ¿De quién trabajas? ¿Yorinovo o Arasaka? ¿Te has venido a llevarme de vuelta o...? Esa rata asquerosa no tiene a dónde ir Se le han acabado los salvavidas Cierrale el pico ya Este no es fan tuyo Tampoco creo que sea muy fan tuyo El hijo puta no sabía ni quién le acojonaba más Si tú o Arasaka No es nada personal No es nada personal Creía que tenías que hablar con Takemura cuando trincaras a Helman Sí, un segundo, ahora llamo Vale, llamar Takemura No lo olvides Tienes a Helman Tienes la mejor mano Intenta ganar algo con ella Takemura me salvó la vida ¿Te acuerdas? Porque le interesaba No te jode Claro Solo son negocios No es amigo tuyo Takemura, coge el hombre Takemura, buenas noticias Tengo a Helman ¿Vivo? ¿Y qué te ha dicho? Sí, y coleando Bueno, ahora no colea mucho Voy a llevarlo al motel Sansei Voy para allá Reténlo ahí hasta que llegue Muy bien Chao Vale, llamo Takemura Recoge a Helman Helman Espérate Hay algo interesante por aquí ¿Eso qué? ¿Es una caja fuerte? Euro, dólares ¿Algo más? Nada más Vale, Helman Te vienes conmigo Llévatelo a un sitio Donde podáis hablar Ya Parece que han llegado Tus nuevos chumbas ¿Qué es él? Ya te digo Llévalo afuera Y échalo en la moto Ya venía aquí Toda la peña Esto parece a todo gan Todo despejado Nadie nos ha visto en la carretera Pero será mejor No hacer el zangano Es una larga historia Cuanto menos sepan Mejor Es una larga historia Es una larga historia No sabría ni por dónde empezar A la próxima entonces Este es el jefe del clan Saúl Hemos terminado aquí Todo despejado He oído que Mitch Está bien Gracias a V y a Pan Am Los dos me salvaron el cuello Espero que él valga la pena Saúl, traté de hablar con Scorpion Pero él Es papá Can, pero joven Podría ayudar de alguna manera Ya has ayudado bastante Traté de detenerlo Claro Solo volteate ahora Y que todo se vaya a la chingada Para eso si eres bueno ¿No es así? Oye No ha sido culpa de Pan Am Cuidado Tú y yo no somos colegas Además Nadie ha culpado a nadie de nada Todavía Claro Seguro Pan Am solo me ayudaba Fue culpa mía Que derribaran ese pájaro De no ser por mí Scorpion y los suyos No habrían ido a saquearlo Esa es la verdad Cuando eres un aldecaldo Eres responsable de ti mismo Y de los tuyos Siempre Las circunstancias no cambian nada Tal vez Pan Am Debería preguntarse Si sigue siendo un aldecaldo Bonita desaparición Me alegra veros, Mitch Pero ¿Para qué habéis venido? Saúl Vino con su gente Nos encargamos de los cadáveres Y le conté lo que pasó Y nos dijo que os siguiéramos Le preocupaba que te pasara algo a ti Y a Pan Am ¿Saúl? Mira, quizá ahora tenéis vuestras desavenencias Pero eres familia Y Saúl haría cualquier cosa por la familia La cosa es ¿Sigo siendo parte de la familia? Sabes que sí Vuelve a casa Entiendo Lamento Que hayas tenido que ver eso A veces las cosas se complican más de la cuenta Pero me las arreglaré Y tú, cuídate mucho ¿Está bien? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Vuelves a Night City? Sí Bueno, eso creo Tengo que sentarme y pensar Acerca de todo Saúl y Mitch Te tratan como parte de la familia Dales una oportunidad No es así de fácil Como en cualquier familia Ahí vienen Tienes un minuto En marcha Yo también me largo Cuida la moto de Scorpion Es tuya Nueva moto Gracias 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 Gracias.